Para f de x la raíz de x menos 1 y para g de x la raíz de 5 menos x obtener f por g y f partido por g por supuesto con sus respectivos dominios Lo primero que vamos a hacer es obtener el dominio para g y vamos a decir que x menos 1 debe ser mayor o igual que z o mejor dicho x mayor o igual que 1 por lo tanto el dominio de f es el interno entre 1 y más infinito Ahora, ahí ya tenemos el dominio de f que parece una g pero es una f, el dominio de f vamos a obtener ahora el dominio de g y el dominio de g tengo que decir que 5 menos x debe ser mayor o igual que 0 o mejor dicho 5 mayor o igual que 0 o decimos mejor si los x sean menores o iguales que 5 o sea el dominio de g va a estar dado desde menos infinito hasta 5 cerrados por lo tanto ahí tenemos el dominio de g vamos a encontrar ahora las dos cargas de g en la lista correspondiente para f por g y f por g va a ser la raíz de x menos 1 multiplicado por la raíz de 5 menos x si eso lo trabajamos hay que tener la raíz de x menos 1 por 5 menos x eso lo vamos a trabajar dentro de la raíz y nos voy a dar la raíz de x por 5, 5x menos x por x, x cuadrado después tenemos menos 1 por 5 que es menos 5 y menos por menos x más 1 por 1 que es x finalmente esta expresión que va a ser la expresión para f por g de x va a ser igual a 6 x menos x cuadrado menos 5 en raíz por lo tanto ahí tengo la expresión para f por g de x ahora necesitamos el dominio para obtener el dominio el dominio de f por g de x va a aplicar la fórmula como el dominio de f intersectado con el dominio de g el dominio de f es el intervalo entre 1 a más infinito por lo tanto así lo vemos por lo tanto así lo vemos uno de ellos dice uno cinco el primero que dice entre 1 y más infinito de ahí para allá considerado ese punto vamos a achurar en ese sentido y el otro punto me dice entre menos infinito y 5 o sea de ahí para allá vamos a considerar el 5 el dominio de f por g de x pero ahora dice el h gradado en ese sentido donde se intersecta la línea está el dominio de f por g que donde se intersecta es entre 1 y 5 por lo tanto podemos decir entonces que el dominio de f por g de x el dominio de f por g de x va a estar dado por el intervalo de 1 y 5 vamos a calcular ahora para la parte b f partido por g de x y f es la raíz de el número 1 partido por la raíz de 5 menos n lo podemos dejar así o podemos considerar que nos voy a agregar raíces en el denominador por lo tanto multiplicado por el concubado 5 menos x 5 menos x para obtener esa expresión arriba vamos a obtener el de menos 1 por 5 menos x partido por el cuadrado de eso que es 5 menos x pero la parte del h de la raíz es lo mismo que esa expresión del h por lo tanto vamos a tener entonces 5 menos x sea por lo tanto 6x menos x cuadrado de menos 5 dividido por 5 menos x por lo tanto ahí tengo la expresión para f partido por g de x ahora ahora para el dominio de f partido por g de x lo vamos a regular por la fórmula va a ser el dominio de f y intersectado con el dominio de g pero ahora tengo que quitar los puntos donde g de x sea 0 y g de x para mi el dominio de f está dado como 1 más infinito interceptado con el dominio de g que fue menos infinito hasta 5 pero ahora le tengo que quitar los puntos donde g de x sea 0 y g de x es la raíz de 5 menos x y eso igual a 0 por lo tanto de ahí le tenemos que quitar el 5 de aquí 5 menos 5 me da 0 entonces nos va a dar la siguiente situación a este intervalo lo vamos a interceptar con este mismo pero a este le tenemos que sacar el 5 por lo tanto una realidad de menos 5 a 5 ahora la intersección de ese conjunto es igual a ese conjunto o sea ese conjunto pero no tengo que considerar el 5 por lo tanto vamos a decir entonces que la intersección va a ser entre 1 y 5 está bien significa entonces que el dominio que el eje partido por eje de x va a ser a la intersección entre 1 y 5 a b la intersección la intersección la intersección